Buenas gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal espero que les guste y como siempre espero que me ayuden a que se suscriban y a que leen muchos likes hoy más que todos venimos con clasius clan hoy que ya vieron que es halloween el mes del día de los brujos que dicen pero vamos a ver ya como vieron que actualizaron clasius clan ya de la aldea de halloween hoy venimos haciendo aldeas para el halloween para el halloween trae cosas de calavera yo traigo una aldea de calavera esta es mi aldea nocturna amigos aquí está la aldea normal mira la aldea estilo calavera amigos espero que les guste y ahí les voy a dejar el vídeo cómo hacerla si les gusta hacerla háganla por ahí les voy a dejar el vídeo si oyen unas voces o ruido en el vídeo es que porque estábamos están haciendo un volado por eso que pero espero que les gustó así y les voy a dejar un volado por eso Gracias por ver el video. 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 Gracias.